... ...interés para el debate el domingo que viene. No lo sé cómo va a pegar esto, no lo sé. Va a tener la audiencia, va a tener más audiencia. No lo sé, Ovaldo, no lo sé. No, pero pregunto... Pero es una buena pregunta, hay que ver si esto impacta positiva o negativamente. Yo creo que no sirve, a la política no le sirve. Bueno, mirá, la conversación que relaciona el tema con Sergio Massa se mantuvo más alta en el tiempo, o alta más tiempo, al igual que la audiencia impactada por el tema. Al 3 de octubre, al día de ayer, obviamente, se observa un descenso del volumen de menciones. Va como bajando, pero claro, tiene todos los ribetes. Si tienen por ahí las cosas que han surgido en los últimos días de esto, ha sido tremendo. Pero tiene todos los ribetes. Ayer lo decíamos, mañana seguramente se viene la imputación a insaurar algo. Y bueno, se empieza a mover. Hay muchas denuncias, ¿no? Muchas, muy entrecruzadas. Hay un juez que ha recusado porque dicen que la ex mujer de Insaurralde labura en el juzgado. Después entran denuncias cruzadas en distintos juzgados. Obviamente acá la justicia empieza a hacer el juego político. Es una campaña sucia linda, ¿eh? Sucia, sucia, pero no se esperaba que fuera tan sucia. Fijate, por favor, los keywords. Ahí estamos, los términos más usados en la conversación. Fueron Sergio Massa, Gabinete de Kicillof, Axel Kicillof. Kicillof, tarjetas de chocolate, legislatura de la provincia. Más a los candidatos del oficialismo. Fueron vinculados al hecho de las menciones. La relación con el gobernador fue la más fuerte el 30 de septiembre. Y el primero de octubre, hasta antes del debate. Luego subió la cantidad de menciones relacionadas el tema con Sergio Massa. Claro, intenta pegar el tema de Zaurralde a Sergio Massa. O sea, al principio fue Kicillof. La lógica sería que si es un miembro de Gabinete de Kicillof, claro, fueran por provincia. Y finalmente lo tratan de pegar a Sergio Massa, ¿no? Hasta el momento se presentaron ocho denuncias. Ocho denuncias que involucran no solo al intendente Lomas de Zamora en uso de licencia, sino que alcanzan en algunos casos a la ex esposa de Césica Sirio. Claro, la forma de apretar Osvaldo en esto es pegarle a quienes no están acostumbrados a los términos jurídicos. Le pegás a la mujer, se asusta. Ahora, ¿no estás hablando con gente...? Yo imaginaba que estas mujeres estaban menos preparadas para estos tipos de asuntos. Sofía Clerici tiene 28 años. La forma que amenazaba a Insaurralde, o está muy asesorada, o es muy picante. Pero muy picante te estoy diciendo que en términos políticos juega, ¿eh? O sea, no tiene problema. Y hoy salió Jessica Sirio a decir que venga la AFIP, que venga, que analice, que vea, no me importa, dale, que juegue. Sí, sí, sí. No retrocedieron ni un paso, ¿eh? No, no. Están muy asesoradas. O están... pero está bien, pero ojo, porque vos podés tener asesoramiento político. No, hay que tener madera. Claro, hermano, te la tenés que bancar y poner el pecho. Te lo dice cualquiera vos, defensor, claro. Claro, como Luli Sarazar, exactamente. Pero en este caso, porque me dice Agustina, me dice como Luli Sarazar. Pero yo creo que en este caso particular, al margen del asesoramiento, tiene una contención psicológica muy fuerte, o una estructura mental muy parecida a la de la política. Se dice que mientras más rasgos psicopáticos tengas, más arriba en política podés llegar. Bueno, estas chicas se muestran sin ningún tipo de culpa, sobre todo Sofía Clerici, y muy armadas, muy como esperando el quilombo. No tienen problema. Yo no lo veía esto en Jessica Sirio, pero la otra muchacha, de los 18 años, fuerte, ¿eh? La han jugado fuerte. Fue un juego político extraordinario. Es el mercado, es un golpe cambiario, una corrida cambiaria con el mercado y este quilombo. Y ahora, te digo, la sospecha, por lo que yo escucho de los que opinan que conocen el tema, da la sensación que es un tema vinculado a Codere, a una venganza que viene de por ese lado. Es un tema... Una empresa que... Yo no sabía, lo digo honestamente, cosas que estaba clausurado, el bingo de Banfield, de Loma de Zamora, hace ocho meses, que es del Club Banfield. Bueno, al ser lo explicó Marioto, el uno por ciento... Un bingo que está sobre la hipótesis de Ligoya, no es un bingo escondidito. No lo sé. El de la NUS parece que también está cerrado. Pero está bien, pero vos te das cuenta que es un juego político. Los tiempos lo jugaron políticamente bien. No, pero además cerrar un bingo, con la fortuna que se... Vos pensás que en un bingo promedio se jugaban 20 millones de pesos por día, porque no es un bingo. No son por... Capaz que un poco más de 20 millones de pesos. No, 40 es el de San Martín. Yo dije 20, porque hago promedio con los que son... Sí, más pequeños, más pequeños. Sí, claro, lo que haría es Pergamino. Tiene un bingo increíblemente grande. O sea, más o menos te harían recabado mil millones de pesos por mes. Más o menos. Mil millones de pesos por mes. Lo vamos a escuchar a Sergio Massa, ¿les parece? ¿Vamos a escucharlo Sergio Massa? Hablando del tema. Dale. Lo vamos a escuchar. ¿Qué piensas de lo de Insaurralde? Previo a un día antes de... Gravísimo error. Pagó con la renuncia. Pagó a la jefatura de gabinete. Pagó con la renuncia a la candidatura. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero en todo caso, te diría, eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato. Yo no me acuerdo exactamente con quién. Pero... ¿Creía yo el nombre? ¿Eh? ¿Que diga un nombre? No, no, no. No es que no me acuerdo. ¿Por qué te llama la atención? Porque el momento en el que salen publicadas las cosas. Raro. ¿Vos viste que se baje de la candidatura? Sí, porque... Si no, digamos, es como el cuento de nunca acabar y te empiezan pa, pa, pa. No, bueno, pero renunció, pero sigue siendo candidato y era candidato a concejal. ¿No hay que pedir que se investigue también? Sí. Creo que inclusive él presentó, digamos, alguna cosa vinculada, alguna extorsión. Bueno, ahí estaba Sergio Massa hablando justamente del tema. Me parece que es correcto la apreciación que hace política en términos políticos. Cae en un momento que evidentemente es un juego político y no hay que ser inocente en eso, lo que pasa que llega en un momento muy caldeado de la economía. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, 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 muy bien. Gracias. Bueno, ¿cómo lo ves la cosa? Mirá, la veo compleja para el oficialismo, lo venimos hablando y sobre llovido mojado. La inflación naturalmente no lo sabe acompañar, lo que va... a mí me dio 10.5, los diarios están hablando entre 10 y 11, 9 y medio, 10, bueno. Es una inflación que es la inflación que llega para las elecciones, la van a tener que publicar. Tenemos ya, es lamentable esto que voy a contar, pero yo ya tengo dos proveedores que me dijeron que hasta el 16 se trabaja, otro me dijo hasta el 12, o sea, compras hasta el 12 y se paga hasta el 20. ¿Está bien? Comprás y el máximo plazo es el 20. Sí, el 20 tiene que estar todas las cuentas canceladas y esto va a traer desabastecimiento porque no podés, porque esto va a empezar a pasar, le guste o no le guste al oficialismo y no estamos hablando de grupos económicos, estoy hablando de pymes, bien pymes, estoy hablando de aquellos que transforman insumos importados. No hay nylon en la Argentina, podría haber nylon, sí, pero para eso tiene que haber más provisión de gas, que es lo que uno está diciendo, miren, no le exportemos el gas a Brasil, hagamos nylon que no hacemos, hay un montón de... ¿Por qué nos hace nylon en la Argentina? Y porque el más caro, el PVC es más fácil, se vende, tiene más utilidad y entonces vos haces el talle 42 de cabeza, si no sos Italia que hace cada medio punto, haces lo normal, por eso vos vas a Italia y siempre hay una camisa para vos, porque se hace cada medio punto, acá no se hace cada medio punto, se hace cada... y bueno, y si tenés que hacer una camisa, haces la que más se vende y punto, 42. Es increíble. Entonces vos agarrás el gas y haces para lo que más se vende que es el PVC y te quedás sin gas, porque es la cantidad de gas que tiene el pueblo petroquímico. Bueno, no importa, lo que te quiero decir es, el insumo es importado. ¿En qué hora de los abastecimientos? Bueno, esto va a empezar a pasar en general. ¿En qué? Y bueno, en el caso mío ya tenés problemas con la manguera, tenés problemas con los tarugos, todo lo que sea, Matías, vas a tener problemas. Con los tarugos, sí. Pero es nylon, no es solamente, no es el problema de que hay, es el problema del precio de reposición, porque las versiones que empieza a ver, bueno, pero es que no la pueden parar porque no son versiones alocadas, no es la versión tal persona se va a tirar del obelisco y va a volar, no es eso, son versiones que lamentablemente tienen su asidero en el desorden. Si acá hubiésemos dicho hace 15 días que el contado con liquidación iba a estar el precio que alcanzó, dice, ¡ah, bate! Bueno, lo alcanzó. Y no tiene nada que ver porque son dólares caros de dólares que están afuera. O sea, el contado con liquidaciones, vos compras un bono acá en piso y lo vendés allá en dólares. Los dólares están afuera, no son dólares de la reserva, el tipo que hoy vendió el bono y se hizo de dólares está dispuesto a pagar los 900 mangos o lo que haya cerrado. Está bien, porque había pasado los 900. Eso quiere decir que el 23 puede ser. Bueno, lo que vos empezás a tener, es decir, encima, sobre eso, porque es obvio fue lo que hicieron Mariotto y Papaleo, meterle pasión, meterle ganas, uno se callaba porque, bueno, está... Y uno se rinde ante la pasión, está bien, se rinde. Somos los argentinos y nos rendimos. Por eso la diferencia de Maradona, cuando Messi le puso pasión, pero Maradona, esa es la diferencia. Ahora, te viene lo de Incerrable. Y vos decís, no, pibe, eso desinflotó. Pero pibe, terminála con eso. Pero aparte, ¿cómo entendés la política si vos te vas al Mediterráneo? ¿Cómo lo entendés? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pensando? Y esta, y con esto termino, la diferencia con los conservadores o los... Eso siempre tomaron Don Perignon, siempre, toda la vida. Es... Desayunan con eso. ¿Sabés qué es lo que hacen? Rompen la botella. Y las casas que valen millones de dólares, no te las tiran por la cabeza. Vos pasás todos los días a 100 metros de casas que valen 15 palos verdes. No te das cuenta, pasás y no... Porque están en media escondidita. Están entre el Libertador y... Ahora vino esto que te tiran la riqueza. Entonces los conserva en esas estancias que valen 100 millones de dólares. Vos no las ves. Lo único que veías era Castelli, ese castillo que después lo usaban. Ellos... Estos vienen estos pibes. Castillo de Guerrero. Exacto. Pero vienen estos pibes. Arrado el Salado. Eso, vienen estos pibes. Igual me horroriza lo que decís lo mismo, ¿no? No, está bien. Porque estamos... Pero entonces vos no te embroncabas. Porque si mirá esto, hay 20 Don Perignon en la puerta de tu casa. Y si este... Se rompe la botella. ¿Viste? Entonces, hasta para eso no son pícaros. Vos no le podés mostrar esa lujuria. Pero es parte de la enfermedad que tiene. Claro. Es parte de una enfermedad. La exhibición es parte de la enfermedad. Sí, sí. Bueno, pero si encima es candidato, es esto, es aquello, ¿cuál es el problema? El proceso de selección. Al no pasar... Un compañero me decía el otro día, vos sabés que en la Matanza había un intendente que él se va a acordar, yo me olvidé el nombre, pero de la época de él. Federico Russo. No, anterior, bien anterior. De los 70, o por ahí, o los primeros después del 83. Él no tenía vereda, era calle de barro. Fue dos veces intendente de la Matanza y vos seguías teniendo calle de barro. Afaltó menos su casa y ese era un... Todos estaban hablando de él, que tenían que saltar la zanjita para entrar en la casa. Y dejó de los ocho años y seguía saltando la zanjita y seguía viviendo en la misma casa. Ese es el peronismo. Perdón, Manolo Quindimil, tenía su negocio público, compraba y vendía fierro, yo, digamos, fue intendente todo el tiempo de la NU, pero tenía profesión, que es lo que yo digo. Lo importante es que vos tengas que la política y profesión. Una actividad cualquiera, que no la tenés cuando la política. Pero no nos hagamos lo boludo porque si no, también es complicado. La política necesita guita para hacer política, lamentablemente. Entonces, Zabralde estaba ahí porque era balijero. Esto es así. Hay que decirlo con todas las letras. Estamos de acuerdo. Y cada uno tiene su balijero y cada uno tiene su guita en negro. Bueno, algunos lo tendrán con ciertas adicciones que lo llevan a hacer algún tipo de hechos y otros no, pero... Una cosa es... Vos me podés preguntar a mí cuánto gasté en las elecciones. Pero podés preguntar y yo te lo voy a hacer. ¿Vos no recibiste guita de nadie? No, no. Nosotros gastamos 200... Cada voto me costó mil pesos. Doscientos y pico de millones. Bueno, no te fue bien, Guillermo. No, no, pero no importa si me fue bien o no. Yo te doy testimonio de que salís esto y se puede gastar mil pesos por voto y no mil dólares. No, pero no me das testimonio. Justamente. No, pero si yo voy en otro punto... Pero hagamos la misma cuenta. Yo le doy testimonio. Aunque tengas, como dice él, pero poné mil pesos al voto. Sacaste tres millones, cuatro, pero no se ponen mil pesos por voto cuando tienen tres millones. Yo estoy hablando de todo el sistema político. Pero se puede hacer. Cuando vos tenés que comprar a un periodista, le tenés que poner guita. Cuando vos tenés que comprar a un medio, le ponés guita. Cuando vos tenés que comprar a un político para que no juegue un periodista en esta campaña. No lo sé. 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares por mes. No, en peso, en peso. Los de abajo, te salía, los de abajo porque se ofertaban, te salía un millón, millón y medio de pesos por semana. Los de abajo. ¿Un periodista? No, no importa, nombre no voy a dar. No, no. ¿Quién sería el de abajo? Los de abajo, los que tienen, digamos, un rating, tu nivel. Está bien, tu nivel. Millón, millón y medio. ¿Un millón por semana? Por semana. Para una nota en la radio, una nota... Pero eso era para un partido puntero, que podía ganar o para cualquiera. Para cualquiera. ¿Eso cobraba un periodista? Sí, sí. Mi tarifa es esta. Pero el tipo podía levantar cinco minutos por semana. Pero, porque te vienen a ofrecer, te vienen a ofrecer. Es lo mismo que me preguntás acá, vos te quisieron comer, ¿estás moreno? ¿Cómo no? Claro. Te vienen a ofrecer. Si vos tenés plata, te dan el nombre. Si no tenés plata, vea, tengo esta cartera. Viene el tipo y te dice, tengo estos periodistas. ¿Cuál es el target? Este es 50 mil pesos. Moreno, yo se quería medir 20 puntos en el país. Y me decía, me iba a medir acá en Capital 6 puntos. ¿Y? Era el número uno. Nunca cobré a nadie. Y no le pedí guita a nadie. No hace falta, ¿eh? No hace falta. Yo fui secretario. ¿Sabés qué? Salí segundo en la ciudad de Córdoba, saqué mucho más votos que vos con mucho menos guita, pero necesitábamos guita. ¿Entendés? Si no empezamos a hacerlo, boludo, está todo mal. Yo fui secretario de Comercio y no hay uno que te diga que te cometer. Pero a vos te pusieron el secretario de Comercio. Yo fui, a mí me eligió la gente. A vos te puso Néstor. A mí me eligió la gente. Para la cometa, te decía. Bueno, sí, está bien. Pero no es así. ¿Te imaginás que la que te daba la boca como periodista? La guita. Por mí, por multiplicarla por 10. La guita. La cometa. No, es que a mí no me interesa eso. Bueno, yo dije no. A mí no me interesa eso. Yo no le recibo a la reta, yo no le recibo a nadie. ¿En el medio cuánto subo? Ahora, te vienen y te abren la carpeta. Te dicen, este, este y este. Y tenés que denunciarlo. No. ¿De dónde les acabó? No, porque el nombre no lo sabés. ¿Y de dónde les acabó? Y el nombre no lo sabés. Yo te estoy contando lo que vale. Y si no, que llamen y digan que no, que no es así. Yo lo que digo es esto. Ahora, una nata no sé cuánto vale. Perdón. ¿Cuánto vale? No lo sé, no lo sé. Pregúntale. Llámalo a la nata y pregúntale. No lo sé. ¿Y por qué no lo invitamos a la nata acá? ¿Y por qué no va a venir? ¿Y qué problema? Inmitémoslo. No, yo creo que cuando se dice, se necesita plata para la política, es una cosa. Se necesita. Perdón, la sé, pero otra cosa es otra cosa. Cuando empieza la enfermedad. Hay sectores de todo orden, empresarios, políticos, profesionales. Es como un sanatorio. Hay sanatorio que hay médicos que no hay plata que le alcance, hay otros que tienen otro nivel de atención, por ahí hacen una guardia en el piro vano. En la política igual. El verso de que se necesita la plata para la política justifica que haya tipos que la usan para cualquier. Pero se usa, pero se usa. Siempre dicen, ¿para qué la plata? Para armas. No, pero la necesitan para hacer campaña. Es imposible hacer campaña. Ya sé, pero una cosa es hacer campaña, y otra cosa enriquece. Si te iba bien en Córdoba, ¿qué pasó? ¿Qué te amenazaron? Porque el poder político, porque el poder político te saca. ¿Te amenazaron? Porque el poder político te saca. ¿Pero qué te pasó? Y te cortan todos los lugares. ¿Por qué te crees que no estoy en C5N? ¿O vos por qué te crees que no estoy? Pero en Córdoba, contame en Córdoba. Y en Córdoba fue igual. ¿Y quién te sacó de ahí? Y te sacan los gobernadores gobernadores, de Córdoba. Te dicen, no tenés más trabajo acá. Te arman ocho causas judiciales, y te dicen, acá los medios se calan, te cortan los medios. Y acá también te cortan los medios. Pero acá también te cortan los medios. El dueño del medio te corta. Porque necesitan la pauta estatal. Ningún medio de la Argentina podría sentarse. A ver, muchachos, yo estuve sentado en el eje neurálgico de Clarín. En su momento, nos habían llamado a Clarín en Córdoba, y estuve sentado, que es la voz del interior. No, no, acá en Clarín. Acá en Clarín. Pero que tiene allá, también está en la radio. Guillermo Seita, tiene Mitre. Uno de los dueños de Clarín, acá en Buenos Aires, no voy a dar el nombre del dueño de Clarín, estaba el dueño, uno de los dueños de Clarín, estaba el señor Guillermo Seita, y un operador. Y los tres me ofrecieron venir a Buenos Aires. A Clarín, al 12, la mejor época de la nata. 22 puntos estaba la nata, ¿me acuerdo en ese momento? ¿En qué año? Y esto fue en el año 2014. ¿Qué? Ah, bien. 2014. Entramos a Clarín, el señor Seita iba con, con, ¿cómo se llama? Con chofer, Clarín tenía un chofer. Me acuerdo, hasta el auto en el que iba, un Citroën C4 largo, y era el que le bajaba de línea a los periodistas de Mitre. Me dijeron, mire, bueno, nosotros estamos interesados en traerlo, esto sería así, así, así. Y escuché un chiste que me llamó la atención. Porque el edificio es un edificio viejo. Y entonces uno, allá en Lima. Claro, uno de los empresarios dijo, acá si cae una bomba, no tenemos por dónde salir, no está habilitado el edificio. Pero dice otro, total hay periodistas. Y dije, muchachos, muchísimas gracias. Morían periodistas. La diferencia entre lo que vos decís que son los que tienen rating y lo que no tienen rating es que algunos se venden y otros no se venden. Y otros prefieren construirla desde abajo. La semana pasada nos dieron 18 millones de personas. Despacito, 18 millones de personas. Es nada, ¿no? Es nada. Ahora, casi todas las cosas se están levantando del medio, de a poquito. Bueno, alguna pelotudez, bien, haremos. Yo llegué de Córdoba sin ningún tipo de contacto, teníamos 6.115N. El gato se puso muy nervioso, por eso también nos echaron. A la pusimos nerviosa a Bullrich, a Macri. Bueno, pero esto es sabido, es consabido, digamos, esto lo vio todo el mundo. ¿Qué hace uno? ¿Renuncia a lo que uno quiere hacer que es periodismo o se presta a los dueños del medio? ¿Vos qué tenés que echar a un flaco que estaba segundo en Radio 10? ¿Es fácil? Cuando le dejé el programa, fíjate cómo están ahora. ¿Quintos? Muchachos, es más fácil arreglar con el dueño del medio que salir y decir, yo voy por la mía, vamos a hacer periodismo. Bueno, muchachos, es así. Y estuve con un muchacho de Clarín año 2014, no voy al nombre de uno de los dueños de Clarín, y me parece una falta de respeto, porque además, no voy a dar el nombre del operador, pero si te doy el de Guillermo Seita, quiere quién manejaba en ese momento Radio 10. Nada, eso quería decir. Y también me ofrecieron ser un cargo altísimo en el Estado, también, me ofrecieron tener un cargo altísimo en el Estado, altísimo, no alto, altísimo. Me llamaron los tres más altos funcionarios de gobierno de la República Argentina, a mi teléfono. Entonces, yo digo, las cosas, de a poquito, sí, parecemos boludos, parecemos boludos, depacito, depacito, se va construyendo con la verdad, con periodismo, haciéndolo de a poco, yo la ley se está. Se ha generalizado, es una transición. Yo hablo siempre de que el problema del año 83, cuando vuelve la democracia, aparece el gerenciamiento de la política. Y te puedo hacer hasta nombre. Aparecen los tipos que son operadores de gerente, no son dirigentes políticos. Tenían otro nivel de relación con la política. Digo, los manzanos. Hablo de la renovación, hablo del radicalismo, el Coti, es otra generación. Esa generación es la que abre el camino para que pase lo que pasa ahora en 40 años, que esto sea generalizado. Mira, yo he trabajado con Romay, que no era radical, tenía acercamiento, ese tipo. Jamás corrió peligro. Además, Romay es un tipo que le dio laburo a muchos peronistas prohibidos. Le dio a Fanny Navarro, a Fanny Navarro, que vivía enfrente del canal, le dio laburo, le dio laburo a Hugo del Carrillo. Con Riego, te quiero decir, hasta el empresario que no compartía tu forma de pensar, tenía una amplitud y el periodismo era igual. Había ciertas, yo siempre decía, ¿con qué arreglas un periodista? Una lapicera, digo, cuando viene Navidad, una lapicera. Es verdad, no había, Néutra es el primer periodista millonario, el primer millonario. Vamos a ir a la calle, ¿para ustedes impactó lo de Insaurralde? ¿Creen que está metido en la calle? Sí, en la campaña, sí. ¿Vos crees que sí? Sí. ¿Qué impacta más? ¿El dólar o Insaurralde? Hoy, para vos. No, no, el dólar. Para vos el dólar más que Insaurralde, para vos el dólar o Insaurralde. ¿Quién crees que pega más hoy en la gente? Yo creo que las dos cosas pegan, pero creo que lo de Insaurralde tiene perfiles más atractivos. Tiene perfiles más atractivos. Yo también coincido con eso. Tiene una novela por entrega. Pero las dos... Mañana se levanta un fiscal y dice, tráigamelo. ¿Te imaginas si lo llevan? Lo van a llevar. Lo van a llevar. ¿Qué te quiere decir? Está Luciani atrás del... Hay secuencias. Y sí. Hay secuencias... Políticas. ...que hacen cada vez más atractiva la situación. No, no. Llama a fulano. Vamos a ir a la calle, vamos a preguntarle a la gente. Dale, Robert, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Efectivamente, vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué caló más a fondo? ¿El tema del dólar o el tema del yate de Insaurralde? A ver. Buenas tardes. Una pregunta rápida. ¿Qué afectó más a la campaña de Massa? ¿El dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? Y a ver... A ver, repetime. ¿Qué afectó más a la campaña de Massa? Difícil. Creo que nada lo afectó. Ah, mira Bucci. ¿Nada? ¿Tiene una de las dos cosas? No, creo que no. Creo que hoy, mirándonos en el debate, creo que el único que habló con la realidad es Massa, el único que está preparado. Lo demás da envergonzaje. Lo que decía vos del voto duro, ¿eh? No lo mueve nada. ¿Y para usted? Está bien, lo mismo. El único que está preparado hoy en día es Massa. No, no, no hay otro. ¿Otro candidato no tenemos? Es así. Mirá, Juan. Gracias. Juan, nuestro compañero. Me encanta la gente así que sea... Señor, una consulta rápida. ¿Qué afecta más a la campaña de Massa? ¿El dólar a 8.43 o el tema del yate de Insaurralde? Me dejó pasando. No, no. No, claro, no quería, Robert, no quiere. Vamos. Pero bien, ¿eh? Bien, los tiempos esos. Buenas tardes, una consulta rápida. No quieren. Bueno. Señor, ¿qué afectó más a Massa? ¿El tema del dólar o el tema del yate de Insaurralde? No sé cuál es la pregunta, discúlpame. ¿Qué le afectó más a Massa en la campaña? ¿El tema del dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? Yo creo que la situación económica le puede haber afectado porque hay una alta inflación y como tal, al haber tanta inflación, la gente no puede planificar una vida acorde para ir progresando e ir mejorando. ¿Tiene que el dólar va a seguir subiendo? Sí, por supuesto que va a seguir subiendo. ¿Cuánto? No... ¿Va a pasar la barrera de 2.000 para usted? Calculo que este año estará en 1.000 pesos teniendo en cuenta la inflación que hay, el dólar acompaña la inflación que hay. Ahí va. Muchas gracias. Perfecto, bien. A ver, a ver. Dos no, uno sí te dice. Claro, te habla de... Buenas tardes. ...inflación. Bien, digamos reflexivo el tipo además, sin resentimiento ni nada. Buenas tardes, para vos. No, no, no. Difícil, Robert, ¿eh? Buenas tardes, consulta. ¿Qué le oculta a Massa? ¿Qué le afecta a Massa? ¿El tema del dólar o el tema del yate de Insaurralde? Todo le afecta, no debería ni presentarse. ¿A mí no? No, para nada. Muchas gracias. Bueno. A ver, hay muchos chicos jóvenes. A ver. Tenés las tres posiciones. Señora. Señora, buenas tardes. ¿Qué le afecta más a Massa en la campaña? ¿Un dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? La verdad... ¿La campaña de Massa? ¿Qué le afecta a Massa? No, pero yo no, 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 Massa, no. No me gusta. No le gusta a Massa, directamente. O sea, no es que le afecta o no le afecta, no le va a sumar nada. ¿Entendés? No le va a sumar absolutamente nada. Eso sería. Eso es lo que vos decías al principio. Señora, buenas tardes. ¿Qué le afecta a Massa en la campaña? ¿Un dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? No, a ninguno de los dos. Ay, buenas tardes. ¿A ninguno de los dos? No. No. Bueno, no le afecta a ninguno de los dos, según la señora. A ver, señor. Señor, buenas tardes. ¿Qué le afectó más a Massa? No, bueno. No tiene la gente mucha ganas de presencia. Señor, buenas tardes. ¿Qué le afectó más a Massa? No. Sí, no, no, no. Señor, una pregunta. ¿Qué le afectó más a Massa? ¿Un dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? Entre las dos cosas, el yate de Insaurralde. Y el dólar también. Las dos cosas, las dos. Ambas. Sí, ambas cosas le afectó. Sí, las dos cosas. ¿Crees que va a seguir subiendo el dólar? Sí, sí va a seguir subiendo. Bueno, ahí vamos, Robert. Y sí, hasta mil no para. Bueno, hacemos una más. Bueno, muchas gracias. Estamos recercando el G-Ager. Sí, estamos recercando el G-Ager. Señor, buenas tardes. Consulta. ¿Qué le afectó? No, bueno, no quieren. Bueno, Robert. Consultita rápida. ¿Qué le afectó más a Massa? ¿El dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde en la campaña? No, Insaurralde, es un desastre. Son todos un desastre. Son todos un desastre, dijo. A ver, acá, señor. Le cae la bomba a la política. Consulta rápida. ¿Qué le afectó más a Massa en la campaña? ¿El dólar a 8.43 o el yate de Insaurralde? La inflación, me digo. La inflación es lo que más afecta a la gente. Con lo que una gana no alcanza. Todo el mundo lo sabe. Gracias, Robert. Él promete una cosa y estando en el gobierno hace como un año, casi, y no hizo nada. Está todo peor. Gracias, viejo. No, está difícil la calle. Al margen de todo, me parece que los del yate se lo pasan. Se lo pasan. El tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación. Pero, cuando te metes en el tema de Insaurralde, se arma un lío. Porque no hay contestación, no hay respuesta. No hay respuesta. No hay que contestar con el tema de Insaurralde. No podés tocar un timbre, no podés poner una mesa. Las mesas, los timbres, los... Los corrillos son muy importantes. Vos estás en una mesa, en una plaza. Viene el vecino, viene el otro. ¿Qué vas a explicar sobre Insaurralde? No podés decir nada. Paralizó todo. Paralizó todo. Es verdad, actúa por otro... Tenés razón. Va como una cuestión paralela. La economía te pega abajo y lo de Insaurralde te desmotiva. Desmotiva a la militancia, digamos. ¿Cómo justificás que vas a militar un voto por un ladrón? Con esas uñas, vos le mirás esas uñas. ¿Cómo puede ser? Hasta con esas uñas todo te llama la atención. Todo es raro. Todo no tiene nada que ver con vos. Porque si estuvieras viendo una película, bueno, es una película. Nada tiene que ver con vos. Esa es la combinación. Mirá, esa es la combinación. Es un poco el dólar y es un poco el tipo. Está bien lo que están haciendo ahí. Eso sería. Es un lío. Esa es la metáfora. Es un lío lo que ha pasado. Es un lío y pega en toda la provincia y en el país. Yo estuve, me hicieron una entrevista desde Formosa. Sí. Y cuando salió, me dije, muchachos, no sé, ya, ¿cómo vamos a asistir a eso? ¿Y cómo terminé la entrevista? Diciendo, mire, tranquilo, porque como Maradona dijo, la pelota no se mancha, la doctrina no se mancha. La doctrina no se mancha. Porque si no, entonces, hoy me entrevistó uno de Mendoza. Al final me terminé enojando. No, porque ustedes, los peronistas, ¿y qué cornejo qué? ¿Y cornejo qué? Y entonces ahí el tipo, porque lo que tratan es de asociar esto al peronismo. Ya salta a Nilsa Uralde. Entonces, claro, ahí no se encuentran una entrevista. ¿Para qué la doctrina no se mancha? Esto es una tontería. ¿Pero el cornejo qué? ¿Por las empresas que tiene con los cíclicos? Y, pero, lógico, ¿cómo financió la campaña el cornejo? Sí, sí. ¿Cómo hace? Y ahí no hay ninguna denuncia. Bueno, investigá. ¿Cómo que no hay ninguna denuncia? Que voy a hablar de la tenencia. Claro, sí, claro. Pero para atacar al peronismo, sí. Yo los atiendo a todos. Yo no tengo ningún problema, yo los atiendo a todos. Es decir, claro, yo los atiendo a todos. Ahora, cuando se meten de más, el tipo, entonces ahí estoy recibiendo los mensajes. Y hay un lío bárbaro con ese reportaje en Mendoza. ¿De dónde sacó la plata, Cornejo? ¿Dónde sacan la plata los radicales? Vamos a ser claros todos. Lo de este chico es una exuberación. Ahora, lo de la política que vos dijiste, cómo se financia la política, es muy serio. Ahora, se podría financiar de otra manera. Sí, sí. Porque también podemos bajar el nivel de gasto. Exacto. Podemos bajarlo, tenemos que poner de acuerdo. Una locura. Pues no es necesario. Además, te voy a contar. Está difícil ponerse de acuerdo. El periodismo con el político, si se baja el periodismo un poco, el político es muy atractivo para los medios de comunicación. No puede prescindir de la política los medios. Porque los políticos bajan la... No, no ponemos nada, no nos llamen, no me importa. Y hay un momento donde... Ni ley hizo algo de eso. Porque allá puede estar arreglado o no, pero lo que hizo cuando fue a buscar a su novia, tiene algo de eso. No te subas a mi auto, no. Che, ¿viste lo de Alberto Fernández? Veámoslo de Alberto Fernández, después vemos lo de Capitán Ech, que dice que después del 10 de diciembre no tiene laburo. A ver si viene a laburar con nosotros un poco, ¿no? Después del 10 de diciembre... No digas lo que no digas. No digas lo que no digas. ¿En serio? Bueno, ya me lo explicas. Pero veámoslo de Alberto primero. Veámoslo de Alberto a ver cuál es la reflexión de Alberto. Y la verdad es que... Mucho incluye lo que no merecemos ser repitados por eso. Igual, creo que hubo una buena versión de él y también que ha hecho relativamente la renuncia. Y bueno, él tendrá que explicar la opinión pública porque claramente no creo que la política seamos una carta. La política está llena de gente que quiere servir al otro. Servirle bien, ayudarlo, lo haremos mejor, lo haremos peor, pero la vocación que tenemos. Exacto. La carta es la que defiende el que nos denuncia de ser corto de la carta, ¿no? Y son los grandes dueños de la Argentina. Bueno, ahí estaba el presidente, apareció. No, no puedo decir eso también. Lo que dijo él. A mí no me afecta el desarrollo. Ni me quita el amor por la política, ni a mis amigos, ni a nadie. Al contrario. Digamos, a mí nada me empareja con eso porque todo el mundo tiene una conducta pública. Más el que es muy público. A nosotros nos conoce todo el mundo. Sí. Con lo cual, agregás una cosa. Estás en la balanza. Cuando un tipo subís en un york, sabe quién sos. No sos, Insaurralde, que quién, Carajo, sabe. La onda, quién es. Esa es la historia, ¿no? Hoy cerró la Corte Suprema. Yo creo que no hay que generalizar. Me parece bien que... La causa de Olivo, mirá. Durante la pandemia, la cerró hoy. Yo creo que la foto de Insaurralde jode tanto como la foto de Olivo. No. La Insaurralde es una obscenidad, lo de Olivo. No, no compare. Lo de Insaurralde es mucho peor. Simbólicamente, ¿vos creés? Pero totalmente, totalmente. Yo no lo sé. Porque ahí se mezcla, ¿sabés qué? No lo sé, no lo sé. No se mezcla una imprudencia de festejar un cumpleaños con una tortita. Sí. Pero la gente no veía a sus hijos. Cuando panera adentro del señor, a mí me duelen los huesos. No, yo no coincido con eso. Porque la gente no veía a sus hijos. ¿Eh? Había gente que no veía a sus hijos. El problema de la fiesta de Olivo es que el que firmó el decreto y que obligaba a vos a ser cumplido, porque es una ley, no lo cumplió. El que firmó. Eso no, pero internamente es muy delicado. Ahora, como espectáculo, es muy obsceno. Pero, ¿cómo? Es muy obsceno. A mí muestran ese yacht, panean la cámara y me parece inconcebible. Inconcebible. Digamos, yo tuve tres meses preso en un barco. Nunca más hubo un yacht, ni un bote, ni nada. Ni veo las ballenas, las veo de la playa. Te quiero decir, pero a mí, yo no creía que había esa... Ese lujo... A mala situación... Es muy desgraciado. Van a aparecer cosas peores. Y además, cuando cuentan que esto... Porque también el tiempo tiene su valor. Si mirá, Isarón lo hizo hace 21 años, un valor. Lo hizo hace dos años, pero lo hizo después... En medio de campaña. En medio de campaña. 15 de septiembre, ahí veíamos los viajes que hizo. Pero aparte, yo siempre... La voz de viaje. Cuento, porque obviamente, uno cuando está en la Casa Rosada, decían, ve, che, hay una presidenta, las minas... En la Casa Rosada, el sexo no existe porque tenés un conflicto. Nosotros diríamos, no estás pensando en minas, idiota, pero loco, como está viviendo el gobierno, un tipo que conduce un sector, que está arriba de todo, en lo que menos piensa es... No importa si está pensando en minas, el tema es que no robe. Porque... No, no, lo sé. Igual hay que tener la cabeza fresca para eso, ¿no? ¿Qué es eso? Que roben así. Para hacer lo que hizo él, lo menos que tenés que tener, nada en la cabeza. ¿Ha perdido el eje del peronismo? Hoy lo veíamos... Mostrale, por favor... Pero no es el peronismo, es el gobierno. Claro. La doctrina no se mancha. Y Capitán Necho no es peronista. Es socialdemócrata, Capitán Necho. Es un chico que empezó con Cavallo y Kicillof. Déjense de embromar. No es... No es doctrinario, no es doctrinario. Bueno, Capitán Necho es una cabeza muy luna. Tampoco lo es Schiaretti. Es un tipo... No, escúchame una cosa. Este muchacho fue funcionario de Cavallo, yo no voy a hablar mal de él. Y él contrató a Kicillof. Era un eje. Cavallo, Capitán Necho, Kicillof. Los conozco. Vienen de esa época, no es peronista. Andan en el chico y dicen... La esposa era peronista. La esposa era peronista. Sandra, Sandra... Bueno, el suegro era peronista. Bueno, este no es peronista. Este no es progresista, ¿sabes? ¿Es peronismo? Un gobierno de centro-izquierda. Busca página 12 en los reportajes. Bueno, está bien, pero representa... Pero ojo, no metamos a Capitán Necho en la bolsa de Instagram. No, no. ¿Qué estamos hablando? No, no. No dije nada de eso. Por eso apareció el nombre. No, no. No, porque él preguntó si es peronismo. No, estaba viendo esto, analizando esto. Bueno, vamos a estar... Si se pierde o no, eleje. Mirá, Capitán Necho anunció su retiro de la política. A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo. Está bien, pero pará. Es verdad. Yo también te digo eso. El día que me fui del gobierno, quería buscar laburo. Es la verdad. Buscar laburo porque vivía el laburo. No suena lo que... Vos te fuiste del gobierno a los 30 años. ¿33? ¿Cuánto tenías? No, 3, 4 me fui de gobierno porque tuve cargo. Estuve en la provincia. No, está bien. Ya tenías tu empresa. Y tuve cargo importante. Pero tuviste tu empresa, nunca viviste en la política. Ah, no, no, no. Es lo que te está diciendo... Es lo que yo digo. Es lo que te está diciendo que siempre vivió del cargo del funcionario. Yo digo dos cosas de los dirigentes políticos. Mirale su profesión y mirale la biblioteca. Yo lo decía de Cafiero a los muchachos. Muchachos, vamos a seguir a fulano. La biblioteca, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Tiene biblioteca? ¿Qué lee? ¿Por qué está inquieto? ¿Estudia? ¿Qué lee algo? Eso es lo que les digo. Sigamos dirigentes que tengan biblioteca. Después, si es buena, mejor. Pero yo conozco tipos... A mí me ha pasado. Yo he estado... ¿Le cuento la anécdota? Yo tenía un espectáculo hermoso que era Tango por dos. Una maravilla. Una cosa de un alto nivel. Y al lado estaban los Mirachi. En la calle Corrientes. El astral, los Mirachi. Yo en el presidente Alvear, que es el que la dice por el teatro. Y yo estaba en la poderta hablando. Nosotros teníamos mucho... Y vi a dos, tres dirigentes políticos venir caminando. ¿Estos vienen acá? Pero, papá, de pechito los esperaba. ¿Se metieron al Mirachi? Pero, me pasaron así y dije... Porque, claro, yo he tenido teatros oficiales y ahora mismo a veces voy con espectáculos y el director del teatro no viene a ver la función. Entonces, ¿qué tiene que hacer el director de un teatro la noche que yo en un espectáculo? Que además va papaleo. Que no está el tiempo más el espectáculo. Podés charlar con... ¿Qué tiene que hacer? ¿Irá como un asado con los amigos? Te cuento. Te digo, la clase política, el factor cultural, le falla. Se fue, sí. La formación. No le da ya... ¿Qué tiene que ver? Claro. Vos fuiste un empresario, un trabajador, que tuvo cargos políticos. Es distinto. Ah, sí. Cuando Capitaní dice esto, es un dolor. Porque no es un muchacho de 30 años. Él tiene 60 años. Entonces, siempre vivió de los cargos políticos y ahora tiene que buscar trabajo. No pudo hacer su negocio. ¿Cómo no pudo hacer su negocio? ¿Cómo tenés independencia política si no hacés tu negocio? Es muy difícil. Bueno, muchachos dicen, vuelvo a mi negocio. ¿Qué dijo Moreno? Vuelvo a mi negocio. Puede ser más grande, más chico. Entonces, Arangul decía, tuvimos un secretario de comercio que era ferretero. Por eso, cuando vos me decís ferretero, digo, para que es un mayoreo de ferretería. Ah, es un mayoreo de ferretería. Pero aunque sí fuera... Y yo no tuve ningún inconveniente. Volví. Pero ¿qué dices? Yo no sé la consultora de economía porque a mis profesionales era difícil insertarlo. Pero si no, no la tenía. Pero tengo de qué vivir. Es dura esta declaración de capitalismo. Sí, sí, sí. Es muy dura. Sí, busco laburo. No, pero... Me va a laburar seguramente el consultor. Él tendría que tener su negocio. Pero es creíble eso. Es creíble. Pero además fue gobernador dos veces de su provincia. Fue intendente municipal. Bueno, que no tenga capital para poner un negocio. Voy a brindar a la empresa. Capaz que no quiere poner un negocio. ¿Por qué? Bueno, va a ser asalariado. No, bueno, va a ser asalariado. No, bueno, va a ser asalariado. ¿Eh? Va a ser asalariado. Seguramente. De una empresa importante por ahí. Como Ilía. Mirá qué bien. Como Ilía, que era médico del pueblito de Córdoba. Sí, de Sarasuela. Sí, sí, mirá qué bien. Qué cosa, ¿eh? A mí, yo no lo veo creíble. A mí me parece que esta cosa... ¿Vos no crees que hay? No, no sirve. Yo no creo. No sirve eso. Sinceramente, vi la entrevista. Porque tiene una cosa. El tamiz de la ciudad chica. Ojo. El coqui vive en el chaco. No vive en el conurbano. Que todo es un tumulto. Que no vive en el conurbano si no vivís en Puerto Madero. O sea, que no tiene... Que en el chaco vos vivís, compras en la carnicería, vas al cine, los chicos van al colegio. Qué raro. Sí, que no haya acumulado, como para decir, ponga una estación de servicio. Ponga un hotel, una cabaña. Pero no quieras ser eso. Me voy a dedicar a un restaurante. Igual eso es Gita, ¿no? Una estación es Gita, ¿no? No, no, no. Pero ahora no es la... No es un préstamo, ponés. Es raro. Yo te digo es raro. Pero aparte es raro como cabeza. Haber envejecido y no tener donde caerte muerto... No es. Es difícil, ¿eh? Tiene donde caerse muerto. Vos gobernar, querer ser presidente... Y no acu... Yo llego a los 68, me ven con... Che, mirá el auto. Pero viejo, tengo 68. Mi esposa es cribado. Yo sé, ¿cómo no voy a tener mi casa? ¿Cómo no voy a tener...? Si no, ¿cómo puedo ordenar la economía del país? Si soy un muerto de hambre. No, pará un poquito. Igual esto irritó mucho. Hoy me enseñaron muchos mensajes de muchas denuncias con Capitanich. De todas las propiedades que tenía. Ah, bueno. Claro, irritan estas cosas. Irritan. Entonces, ahí ya hay otra historia. Vamos a ver. Hay que probar eso. Hay que probarlo. Bueno, hay que probarlo. Mirá que tuvo un divorcio. Pueblo Chico. No me muerto. Perdón. Y no fue el de las... Pueblo Chico. Ya que Pueblo Chico se sabe todo. Ojo, tuvo un divorcio desgraciadamente muy fuerte. Igual a Chávez. Pueblo Chico se sabe todo. Por eso, ¿no? Por eso. Así que se va a saber. Perdón, también se difama. Bueno, ¿qué querés? Cuando es en contra de Chávez, cuando es a favor. Corre, no, el pueblo sí es grande. Corre la envidia. No, está todo bien, pero... Muchachos, nos vamos a ir con el video que nos mandó nuestro amigo Papaleo sobre Cafiero. Que fue extraordinario. ¿Te parece? Tu compañero, tu compañero Cafiero. Dale, escuchemos esto. Es importante. Un gran. Un gran. Un gran. Los problemas de Alcobas y se convierten en cuestiones de Estado. ¿Cuál tiene que ser el límite? No de nosotros que vamos a mirar lo que pasa, sino lo que un hombre público muestra. Hay un precepto constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres solo quedan reservadas al juicio de Dios. Esto vale para todos, menos para alguien o menos para algunos. Los que tenemos vida pública no tenemos derecho a tener vida privada. Esto es doloroso, pero así tiene que ser. Nosotros tenemos que tener la suficiente transparencia para que la gente que nos acompaña con su voto, o que nos acompaña con su apoyo, sepa qué somos, cómo somos, no sólo en nuestra vida pública, sino también en la relativa intimidad de nuestra vida privada. Y esto de que las pasiones privadas se hayan convertido casi en vicios públicos, porque muchas veces tenemos los escándalos ahora que de los hombres públicos que nos afectan a todos como sociedad y afectan además al dinero de los contribuyentes. Es decir, ¿cómo se debe controlar esto? ¿La vida privada de los hombres? No, en los de los hombres públicos, siguiendo su razonamiento. Bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? Clarísimo, claro. ¿Está bien? Por eso, claro, ser y parecer en el hombre. Y yo te conté mi caso, que le gané el juicio, pero el juez dijo, está libre, es su buen nombre y honor, pero no puede seguir la acción civil, porque esto es un hombre público. Entonces, cuando yo salgo a la sala a las siete y media de la mañana, primero cuando me ven a las siete y media de la mañana, me ven con admiración, pero no por Moreno, porque un tipo que está en la televisión, me dice, ya, con la sala a las siete y media de la mañana a buscar el auto. Vos vas a ver si el tipo está al lado mío, salimos juntos. ¿Sabes qué agrego yo a vos? Que me ven laburar y tengo los años que tengo. ¿No? Es el mérito tuyo. Y me dicen a tu edad y seguí, claro. Claro. Eso lo sigo sin necesidad, yo no me podría quedar en mi casa. Pero, ¿qué pasa? El combate sigue. Este es un hombre exitoso. El combate sigue. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un día no va a venir, ¿qué pasó? Se murió. Claro. Está perfecto, así tiene que ser. Exactamente. Un día no va a venir, ¿qué pasó? Se murió. Bueno, venga el otro, lo aplaudimos, le damos un homenaje. Le pongo el nombre a la unidad básica que organiza. ¿Cómo es? Le voy a poner el nombre de Papaleo. Vamos a llevar una corona por lo menos de Tarde Picante. Pues si nos enteramos. Tarde Picante te va a extrañar. Si nos enteramos. Porque por ahí ni nos enteramos, estamos con tantos laburos que ni nos enteramos. Y acá estará sentada Carolina Papaleo. ¿Sabes lo que decía Irma? Nosotros nos preocupábamos, me iba de campaña, volvía. Y decía, y Carolina llamaba más, se avisaba, llamaba. No había celular en el año... Directa a Víctor Hugo, sí. Y le contaba a Irma, mirá, el día que me pase algo a mí, te enterás por televisión. Claro, lo digo yo mismo. Lo digo yo mismo. Muy bien, Papaleo. Bueno, nos encontramos mañana. Gracias a todos. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!